La cirugía de implante de válvula cardíaca es un procedimiento que se realiza por primera vez en El Salvador y llena de esperanzas a todas aquellas personas que padecen de enfermedades cardiovasculares complejas. La estenosis aórtica es una condición de salud que se presenta frecuentemente en personas de edad avanzada, ya que con el paso de los años la válvula reduce su apertura, afectando la circulación sanguínea y la salud general del paciente. El procedimiento TAVI es una excelente alternativa para que las personas puedan prolongar y mejorar su calidad de vida, ya que el procedimiento es de mínima invasión y consiste en la colocación de una válvula que avanza al interior del corazón hasta el nivel de la válvula enferma. Esta se coloca, liberándose de manera controlada y precisa. Una vez abierta e implantada, se normaliza el paso de la sangre que sale del corazón. Uno de los beneficios es que sustituya una cirugía de corazón abierto. Lo que por la edad de los pacientes puede ser un procedimiento de riesgo. Este novedoso procedimiento fue realizado por un amplio grupo de profesionales de la salud, bajo el liderazgo del doctor Nelson Ulises Bonilla, cardiólogo intervencionista y endovascular periférico del Hospital de Diagnóstico. Este día ha sido histórico para la cardiología intervencionista en El Salvador. Por primera vez se ha colocado un implante de válvula órtica por vía percutánea, que es un procedimiento mínimamente invasivo. A través de la ingle, donde el paciente, este procedimiento se hace con anestesia local. La ventaja de este procedimiento es que tiene una duración de 60 a 90 minutos. Los riesgos para el paciente son mínimos, menos del 1%, y lo mejor que el paciente se va de alta al siguiente día. Con imágenes de Víctor Cea, informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.